El Consejo Nacional de Vialidad inició este martes la construcción de un puente a dos carriles sobre el río Pedregoso, ubicado en la ruta 243 en El Hoyón, vía que comunica el distrito de San Isidro del General con la localidad de Dominical. Las labores incluyen la demolición del puente existente, que es de un solo carril y ya no cumple las necesidades de esta ruta, para posteriormente construir este nuevo puente de 30 metros de largo y 12 metros de ancho aproximadamente. Además, se levantarán aceras y obras de drenaje pluvial para encauzar mejor las aguas para comodidad de los usuarios y para darle una mayor protección a la estructura. Para quienes transiten por este paso en las cercanías de Barrio Loyón, La Palme Dominical, el tránsito no será interrumpido, ya que se colocó un puente modular en la vía y un paso peatonal como vía provisional. Los trabajos en este sector contarán con una inversión de 640 millones de colones. Las obras concluirían el primer semestre de 2019. Las labores se realizarán en horario diurno y se cuenta con la debida señalización, pero por seguridad de las cuadrillas y los usuarios, se pide manejar con muchísima precaución.